Hola, buenas tardes. En este ejercicio se nos pide que situemos los números que se dan abajo en la recta de los números enteros. Esto lo debemos hacer con regla y compás. Finalmente los debemos ordenar de menor a mayor, utilizando correctamente el símbolo menor que. Los números del conjunto que tenemos que representar y ordenar son menos 4, 1, 0, menos 2, 3 y menos 3. Vamos a utilizar el procedimiento de regla y compás empleando la herramienta GeoGebra. Es una buena oportunidad para que animaros a utilizarla. Vamos primero a dibujar la recta. Por dos puntos pasa una recta. Con la herramienta recta unimos los dos puntos. Y bien, sobre esta recta vamos utilizando un compás, una especie de compás, que es esta utilidad. No aparece la imagen del compás, pero es equivalente. Vamos a ir graduando esa recta que, naturalmente, todavía no está graduada. Bien, bueno, entonces, antes que otra cosa... No voy a etiquetar los puntos que van a aparecer aquí. Y empezamos. Vamos a poner un punto sobre la recta. Y otro punto. Este segmento, formado por estos dos puntos, va a ser para nosotros la unidad del reglaje de la recta. Ahora, utilizando la utilidad compás... Y la utilidad intersección, recta con circunferencia. Vamos... Es como si trazáramos una circunferencia con centro en el punto azul. Y radio, el que estoy indicando con el cursor. Vamos a repetir la operación. Bien, vamos a intersecar. Se me ha ido la... Se me ha ido el trazo. Intersección. Otra vez. Compás. Compás. Intersección. Es un poco farragoso. La verdad es que es mucho más fácil hacerlo con un compás de verdad y una hoja de papel de verdad y una regla de verdad. Pero, como estoy... Esto es muy... No tengo medios para grabar sobre una pizarra directamente. Pues lo hago con GeoGebra. Que, por otra parte, es una herramienta que interesa que empecéis a conocerla. Más. Vale. Intersección. Otra vez. Estamos graduando la regla. Intersección. Bueno, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fijémonos que tenemos que representar el menos cuatro. Del menos cuatro a tres. Casi ya estamos. Compás otra vez. Otra vez compás. Intersección. Intersección. Vale. De menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, cero, uno, dos, tres, otra. Vamos a hacer otra marca. Compás aquí. Y por si acaso, vamos a hacer todavía otra más. A veces me equivoco en el orden del trazado, del marcaje de los puntos. Fijaros que al utilizar la palabra compás, tengo que decir primero cuál es el centro y luego el punto del extremo, del radio. Si lo hago al revés, tengo que volver a repetir la operación, como os habréis fijado. Bueno, intersección. Otra vez. Ya tengo este otro punto. Ahora voy a quitar todas las circunferencias. Las voy a esconder para que solo se vean los puntos. Y tengo ya una regla, un trozo de recta graduado. Bien. Me voy a llevar esto para copiarlo en otra parte y poder escribir sobre lo que acabo de hacer. Me lo llevo aquí y aquí lo pego. ¿Vale? Así. Bien. Y ahora ya puedo escribir. Vamos a poner el cero. Aquí. Luego viene el uno, el dos, el tres, el cuatro. Y a la izquierda del cero están los números negativos. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco. Bueno, estos puntos del extremo han salido así un poco más gordos porque no he tenido cuidado de quitar el trazo grueso del punto. Pero bueno, ya son iguales que los otros puntos. Exactamente iguales. Bueno, entonces, a ver, los puntos que tenemos que marcar son menos cuatro, uno, cero, menos dos, tres y menos tres. Entonces, de izquierda a derecha, los números se van ordenando de menor a mayor, es decir, ordenación. Menos cuatro está a la izquierda de menos tres, que es el adyacente de menos cuatro, el adyacente y mayor que menos cuatro. Bueno, menos cuatro es menor que menos tres, menos tres es menor que dos, menos dos es menor que cero, cero es menor que uno y uno es menor que tres. Bueno, y eso es todo. Eso es lo que se pedía en este ejercicio. Hasta la próxima.